Hola, hola mis amores. Paso por aquí para demostrarles cómo yo me cuido mis rizos con los productos de Organic Pros by Soraya. Hoy voy a utilizar la queratina de arroz y voy a usar la mascarilla de cinnamon para cuidar mis rizos a la hora de hacerme nuestros bellos rizos. Mi pelo es sumamente rizado. Ustedes mayormente me lo ven lacio porque a mí no me gustan mucho los rizos, pero cuando el día está lluvioso como el día de hoy o para el verano, bueno, el calor me hace lavarme más el cabello y dejarme mi pelo rizado. Entonces yo lo que voy a utilizar también hoy, nuestro gotero anti caída y crecimiento que yo me lo coloco antes del proceso de ponerme las mascarillas para fortalecer mi cabello a la hora de hacer mi rizo. No utilizo gel, no utilizo mousse, no utilizo nada de eso. Yo utilizo...